¿Cuál es la diferencia entre los derechos supraindividuales y los derechos individuales? La pregunta que nos dejan en el canal es muy técnica. Generalmente lo que se maneja son las especies, esto es, intereses difusos, intereses colectivos, intereses individuales homogéneos. Acá la pregunta no, acá la pregunta apunta al género y es sumamente importante. Generalmente toda la teoría general del derecho y la teoría general del proceso se han construido siempre sobre los derechos individuales. Y cuando se ha dado alguna pluralidad de personas entonces se ha recurrido a la acumulación. Sin embargo, año 2021, ya entrando a la tercera década del siglo XXI, es lógico que por las diferentes situaciones, tanto novedosas como cambiantes que se han dado, ya no solamente podemos hablar de los derechos individuales, sino que ha surgido otro grupo de derechos denominados supraindividuales, pudiendo hacer el siguiente cuadro sinóptico. Los derechos supraindividuales pueden ser intereses difusos o intereses colectivos. Y los derechos individuales pueden ser derechos individuales homogéneos y derechos individuales heterogéneos, los personales, los de siempre. Comenzaremos a desglosar cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de los derechos supraindividuales, estamos hablando de que el sujeto ya no es solamente un actuante como individuo, sino que es miembro de un conglomerado, es miembro de una pluralidad, una pluralidad de sujetos que está unido definitivamente por un hecho de facto y que a partir de ahí surge una relación jurídica básica. La característica principal de los derechos supraindividuales es que cualquier integrante de esa pluralidad puede interponer la demanda. Sin embargo, la sentencia favorable va a alcanzar a todos los que conforman. Y entonces, cuando estos derechos supraindividuales pertenecen a un número de miembros indeterminados, estamos hablando de intereses difusos. El ejemplo más notable, el ejemplo clásico, el ejemplo hito, viene a ser la contaminación ambiental. Sin embargo, cuando el número de personas es fácilmente determinable, entonces estamos hablando de otros derechos supraindividuales, los intereses colectivos. Aquí, la falta de seguridad o de salubridad en una fábrica puede ser el ejemplo paradigmático. Mientras que, por otro lado, están los derechos individuales. Estos derechos individuales que son los homogéneos y que se caracterizan porque son auténticos derechos individuales, tan individuales que son indisponibles para terceros. Sin embargo, tienen algunas características comunes, tienen alguna situación fáctica que los une. Sin embargo, otra de las características que tiene es también la divisibilidad. De tal forma que, cuando hablamos de intereses individuales homogéneos, estamos hablando de que quien interpone la demanda, la sentencia solamente le va a alcanzar a esa persona y no a los demás. Entonces, a partir de allí, es que hay una homogeneidad, una similitud en los intereses, pero la responsabilidad, o si se quiere, el derecho es absolutamente individual. Y el otro viene a ser los derechos individuales heterogéneos, los personales, los de siempre. Nuevamente, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los derechos supraindividuales y los derechos individuales? Que en los derechos supraindividuales la persona ya no actúa como individuo, sino que forma parte de un colectivo. Cuando es un número indeterminado, se llaman derechos difusos. Cuando es un número determinable, se llaman derechos colectivos. Y los derechos individuales, que, de alguna manera, existieron siempre, pero que ahora pueden formar parte de una divisibilidad, pueden formar parte de una colectividad, entonces se llaman intereses individuales homogéneos. Y, al lado, los intereses de siempre, los derechos individuales heterogéneos. Aguardo que pueda servirles esta aclaración. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias.